Música Música Felicitarles, ahora queremos Con un tomo de revolución Le deseamos un feliz año Porque está muy rígido Se acerca la Navidad Como no va a ir El día de hoy A su baile de felicidad Se acerca la Navidad Como no va a ir El día de hoy A su baile de felicidad Música 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 Música